Vamos a comenzar entonces a conversar con María Teresa Tevez, Lala Tevez, a partir de ahora Lala Tevez. Y Lala, contame acerca de la actividad de la APA Santeo del Estero, de la fundación, de qué cantidad de socios tiene actualmente, qué está pasando con los nuevos matriculados y sobre las tareas de capacitación que realiza. Bueno, mira, APA nació allá por el 2006. Fue un grupo, un grupo de viejos productores que se dieron cuenta de la necesidad de unirnos para poder trabajar y poder conseguir cosas. A partir de ahí nos cederamos y pasamos a formar parte de la federación. Somos una APA nuevita, somos una APA chica, una de las más chicas del país. En este momento nosotros tenemos nada más que 140 socios, en un marco de unos 200 y algo de APA en la provincia. Estamos trabajando mucho, apostando muchísimo a las matrículas jóvenes. No son solo jóvenes de edad, a la matrícula joven, a ser nuevo productor. Perdón, pero estoy con la voz de taller. ¿Hay mucho interés acá en la provincia por matricularse, por buscar una segunda actividad o elegir esta actividad como principal? No diría que hay mucho interés. O sea, nosotros en general lo que estamos trabajando es para generar ese interés. O sea, desde la asociación estamos buscando las formas de insertarnos socialmente para que el PAS se dé cuenta de lo que nos está faltando. Creo que a todas las asociaciones es más o menos lo mismo. Es ese compromiso. Es como que el PAS tiene una actividad muy individual y no siempre ve la necesidad de estar unidos para poder conseguir cosas. Bueno, ese es el gran desafío de la asociación y creo que de todas las asociaciones del país. Comentaba que Daniel Rosenberg nos facilitó gentilmente la oficina porque están embarcados en una tarea de remodelación, de construcción. Contame acerca de ese proyecto. Uy, nosotros estamos muy contentos. Pudimos llegar a uno de nuestros grandes objetivos que es tener nuestra sede propia. Pudimos comprar nuestra casa. Es una casa que obviamente necesita mucha remodelación y demás. Estamos en eso. Yo les contaba que no podíamos estar en la oficina. La verdad no tenemos lugar porque hemos recibido una silla que va a hacer para nuestro cerrón de capacitación y de casualidad entramos dentro de la secretaria como puede. Entonces, por eso no teníamos espacio físico para recibirnos. Y bueno, Daniel gentilmente nos permitió hacer la nota desde aquí. Están en refacción cuando estiman, yo sé que acá en nuestro país los plazos se estiran a veces a la luz de la economía, pero cuando estiman que va a poder estar terminado y listo para brindar capacitación y albergue a todos los productores asociados. Y bueno, nuestro objetivo es en el 2020 poder tenerlo listo. No voy a ser tan inconsciente de alargar una fecha, pero sí en el 2020. O sea, la idea original era poder empezar con los cursos de capacitación 2020 y a nuestra sede propia. Vamos a ver si llegamos, pero bueno, por lo menos ese es el objetivo. Hacia allá vamos. De a poquito vamos viendo. Bueno, vamos a darle un poquito de descanso a la voz acá de Lala y vamos a preguntarle a Cecilia Tarleta, que es la tesorera acá de la asociación. Cecilia, contame en cuanto a capacitación, cómo trabaja la asociación, qué es lo que están haciendo y qué interés tienen ustedes en lograr que cada vez el productor de Santiago se capacite más. Bueno, principalmente lo que estamos haciendo desde hace varios años son los cursos para la obtención de la matrícula, que nos va aportando en la plaza un promedio de 24 o 25 productores nuevos todos los años. Es poquito en comparación con otras provincias, pero para nosotros es muy importante haber logrado eso. En cuanto a las capacitaciones, por ahora estamos cumpliendo con las obligatorias y haciendo eventualmente alguna otra capacitación. Pero es un objetivo de nuestra asociación acercar todas las capacitaciones que se puedan a los productores locales porque no existe esa posibilidad. En Santiago no hay universidad que te brinde cursos específicos de la actividad de productores de seguros. Así que forma parte de nuestros objetivos. Cuando tengamos nuestra sede propia, eso nos va a facilitar mucho la realización de cursos. Hoy, obviamente, el no tener un lugar te condiciona a reservar un salón, a que no salga cuánta gente realmente va a tener. Y, bueno, te limita. Sabemos, por experiencias de otras APA, que tener la sede propia abre muchas más posibilidades. Y nos contabas ayer de que estaban contentos porque estaban pudiendo lograr capacitadores o gente disertante que sean del interior del país, que se acerquen a Santiago, y que no todo dependa de gente de Buenos Aires que venga a dar los cursos de acá. Sí, tal cual. Este curso obligatorio de este 2019, los dos cursos, van a ser dictados, el primero ya fue y el segundo lo hemos vuelto a convocar, a un docente, Mazola, de Córdoba, porque pensamos que necesitábamos hablar con alguien que palpite la realidad del interior. Sí, sí. No tanto que nos hablen de lo que sucede en el mundo y de las grandes curdes como... La cobertura de, no sé, molinos de viento, porque acá tal vez no es lo que se sucribe. Y nos gustó mucho, a la gente le gustó mucho, excelente el docente, así que vamos a repetir, vamos a ir por ese camino. También hemos convocado en años anteriores, bueno, y en este año también, a docentes de Tucumán. Nos agrada esa experiencia. Por supuesto que la gente que pueda venir de Capital Federal tiene, a lo mejor aportan otras cosas más que son útiles también. Que no es que estemos descartando, sino que pensamos que hay que hacer un mix de capacitación. Lala, te pregunto acerca de dar un perfil. Recién llegado alguien a Santiago, contale cómo es el seguro en la provincia de Santiago del Estero. Digamos, cuáles son los riesgos que acá se suscriben, cuál es el mercado que vos tenés para vender seguros. Bueno, cualquier persona que es Santiago del Estero se encuentra con un mercado, no creo que sea un mercado tan distinto a otras partes del país. La situación es más o menos la misma. Sí tenemos una ciudad chica, sí tenemos una provincia que tenemos un alto porcentaje de administración pública, o sea, hay una parte muy importante que se maneja, todo lo que sea del Estado, pero también es cierto que tenemos una provincia que está trabajando en forma continua con obra pública, lo cual te abre un montón de mercado en cuanto a jefos como Gausson, o sea, hay mucha construcción desde la obra pública. Y a ese negocio llega el productor de seguros, o sea, puede cotizar. Sí, indudablemente, sí, sobre todo los colegas que se dedican específicamente de riesgo, más vale que sí, viste. Después los otros riesgos normales, como ser vehículos, motos, motos. Plagados, ya vimos la calle que está llena de... Muchas. Y poco a poco el tema vida, que bueno, que como también se está haciendo en el resto del país, se está de a poquito incursionando. No porque la gente tenga mucho seguro de vida, porque a los productores nos cuesta volcarnos a vender el seguro de vida, ¿no? Así que bueno, eso también es una verla que tenemos desde la asociación que están trabajando en eso, en fomentar eso, fundamentalmente. 11 y 20 antes de la tanda, como decíamos, como cada sábado, gran cantidad de amigos nos están saludando, nos lo hacen saber. Tenemos amigos de todos lados. Tenemos por acá, bueno, Daniel Riera ya estaba mandando un saludo desde Mar del Plata. Tenemos al amigo Leonel D'Amico, que le mandamos saludos. Sigue ahí abriendo su nueva oficina desde Villa Carlos Paz. Se está mandando fotos permanentes. De cómo va a darse avance. Leonora Cláe, nuestra amiga de General Alvear en la provincia de Mendoza. Sergio Alonso, también está, no sé si lo dice, si anda mateando, pero está ahí en Pirané, en la provincia de Formosa. Cantidad de amigos. Daniela Bofa nos pregunta si volvemos a Bahía Blanca. Estuvimos el año pasado. Hay gente que quiere sobredosis de tiempo de seguro. No saben en qué estado. Antes de Bahía Blanca tenemos tantos lugares para ir. Pero vamos a estar de pasada. Ahí le acabo de decir cuando vayamos a Viedma. Estamos de pasada. Digo, si hay mate y una factura, paramos ahí, aprovechamos la carga de Nasta y la vamos a ver a Daniela y a los amigos de APA Bahía Blanca. Hay gente que se queja. Dice, yo estamos con mate y usted con le monchelo. Dice, ¿qué pasa? No, hacemos el programa con le monchelo para que no metamos más los deditos acá en la consola. 1121, le pedimos a Leandro en Estudios Central en la próxima tanda y luego retornamos en esta emisión muy especial desde la Madre de Ciudades en Santiago del Estero. Gracias.